Completamente en línea nos conectamos para entregarles la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl Esta jornada se registraron chubascos aislados y débiles en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Mientras que en el sur, frío amanecer con mínimas bajo cero en Aysén. Viento de hasta 70 kilómetros por hora en Magallanes. Para este jueves, nubosidad en la zona central del sur con cielo transparente y frío matinal. Magallanes, chubascos, leblis y viento moderado. Para este jueves, la costa de Arica Pallinacota, parcial, nublado en el interior. En Tarapacá, cielo parcial, atención en la cordillera. Se podrían registrar tomantes eléctricas desde Tarapacá al norte. En Tofacasta, en la costa soleada, en el interior con nubosidad parcial. Toda la región de Atacama disfrutará de una jornada soleada con agradables máximos entre los 22 y los 27 grados. Las playas de Coquimbo, de parcial despejado, interior, soleado y parcial. Cubierta amanece en la región de Valparaíso en la costa. Se despeja durante la tarde en el interior con nubosidad a la máxima en los Andes, 27 grados. La región de O'Higgins va a variar de nublado a soleado. Mientras que en Maule, la costa también de cubierta despejado en el interior con nubes parciales que van a ir disminuyendo. En la región de Ñuble, una jornada nublado despejado. En el Bío Bío, las playas estarán entre nubes y sol. Mientras que en los valles, parciales de Araucanía, despejado a nublado. El tramo sur del país, tanto la región de los lagos como los ríos, una jornada, todos sol con máxima, entre los 18 y los 25 grados. En el extremo austral, Aysén con cielo transparente, un frío amanecer. En la tarde suben las máximas. Mientras que en Magallanes, una jornada fría con chubascos débiles y vientos locales. Juan Fernández, un día con viento moderado. Mientras que en Rapa Nui, chubascos matinales. La isla Rey Jorge, chubascos de nido y vientos de hasta 95 kilómetros por hora. La capital tendrá una jornada entre nubes y sol. En la mañana, denublado despejado, con nublado en el sector poniente. Durante la tarde, continúa el cielo prácticamente despejado. Con máxima entre los 23 y los 25 grados. Salvo San José de Maipo, que va a estar con abundantes nubes gran parte del día. Los próximos tres días. Con presencia de nubes en el interior del norte grande. Ocasionalmente, llegará a la costa desde Tarapacá al norte. Abundante nubesidad en los valles centrales, con chubascos aislados. El viernes, el sábado, se asoma el sol durante la jornada. En la zona sur, comienzan el viernes con chubascos débiles aislados. Luego, predomina el cielo parcial y el domingo se verá el sol. Magallanes con nubesidad, frío y viento moderado. Termino en el informe del tiempo. Le invitamos a que no se pierda un nuevo capítulo de Maestros del Engaño. Que esta vez se mascara a un supuesto arquitecto que juega con el sueño de la casa propia. Aquí, en TVN. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.